Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis. Bueno, acá no hay goles, así que no hay nada para ver abajo. Simplemente el partido que empataron 0 a 0 en el estadio Juan Domingo Perón, en el cilindro Avellaneda, Racing Club y Guaraní, en el global 1 a 0 para el equipo de Guaraní, que le jugó a Racing al error y lo encontró, y por eso le costó a Racing quedarse con un jugador menos. En este caso fue expulsado Zaha y se tuvo que retirar a Cuña y tuvo que ser reemplazado por Ibáñez, así que eso fue lo más determinante del juego. Buscó, buscó el error el equipo Guaraní y lo encontró. Racing Club fue con Sebastián Zaha, que se fue expulsado en una jugada que la hizo bien. Uno pensó por ahí que no correspondía que se haga expulsar, pero le dio vida a Racing todo el partido. Grimi, que fue el que se mandó el lío. Cabral, Bogoril, Piyud, Agüed, reemplazado por Oscar Romero, que no pudo hacer mucho. Videla, un partido tremendo, alucinante. Washington Camacho, también jugó bien. Brian Fernández cuando entró también jugó muy bien. Marcos Acuña, reemplazado por Nelson Ibáñez, también atajó el penal y un montón de jugadas. Fue artífice de que Racing viviera hasta el último minuto. Y Milito y Bou, que no anduvieron muy enfocados si no hubiera ganado Racing. Guaraní fue con el mejor jugador de la cancha. Alfredo Ariel Aguilar, el arquero de Guaraní, que tapó bastante. Julio César Cáceres, también de muy buena actuación del ex Boca Juniors. Rubén Maldonado, también jugó bien. Toda la defensa jugó muy bien de Patiño, también. Bartomeu, también. Entonces decimos la formación de Guaraní. Aguilar, Cáceres, Maldonado, Patiño. Bartomeu, Luis de la Cruz, reemplazado por Filipini. Mendoza, Balsaretti. Julián Benítez, que erró el penal. Juan Carlos Manuel Aguilar, que reemplazó a Benítez. Alberto Contreras, que fue reemplazado por Ramón Ocampo. Vélez y Federico Santander, que también tuvo buena actuación, aguantando bastante la pelota de espalda. Y bueno, con la forma de jugar que tiene este jugador, que últimamente está jugando muy bien. En el último año se destapó y empezó a jugar de una manera exquisita. Por supuesto, la posición de pelota, a pesar de tener uno menos en todo el segundo tiempo, fue de Racing. Y un 41% para el equipo de Guaraní. Muy buena actuación del arquero de Guaraní, Aguilar. Y muy buena actuación del arquero Ibañez, también. Bueno, era un partido muy parejo, donde era más Racing, con Camacho, con Milito, mismo Videla, jugando muy bien en el medio. Y Bou, sobre todo el primer tiempo, apretando bastante al equipo Guaraní. Pero las acciones no... Como que Racing se tomaba el tiempo. Y el equipo Guaraní es un equipo que te presiona por minuto, te presiona 10 minutos, después te deja jugar. Y así se discurrió el primer tiempo, pero, como dijimos, Guaraní jugó al error de Racing. Y este chico Grimi, que había jugado un buen partido, se confió, se la tiró a Grimi, a Zaha, hacia atrás. Y fue Palau que lo eludió a Zaha y no le quedó otra a Sebastián, que con meterle penal. Y fue expulsado Zaha. Entró Ibañez y tuvo que salir a Acuña. Y el remate de Julián Benítez lo atapó de muy buena manera Nelson Ibañez. Y así se fueron al descanso. En el segundo tiempo, con 10, salió con todo Racing. Y podría haberle hecho un gol a los primeros minutos. Por supuesto, a los primeros 10 minutos de presión. Después de poco fue mermando, pero siempre fue más. Y el equipo de Guaraní salió un poco de contra. Sobre todo hasta los 30, no tanto. Pero ya los últimos 15 minutos tuvo que trabajar un montón también Ibañez. Porque si no hubiera sido un par de goles, lo hubieran hecho. Erraron goles Santander y varios que entró Filipín. Y erraron goles prácticamente... O sea, eran 3 contra 2, o 3 contra 3, 4... Igual la defensa de Racing, a pesar de tener uno menos, se desdobló. A pesar de haber puesto los titulares contra Independiente, se desdobló. Y marcaron muy bien, a pesar de tener 10. Fueron con todo el tiempo. Y también marcaron una buena actuación de Racing Club. La gente lo aplaudió. Lo despidió con aplausos. Porque realmente se lo merece. Porque jugó un partido dignamente. Así se pierde, así se pierden los partidos de Copa Libertadores. Dando todo en la cancha. No se puede decir nada del Racing Club, de la Academia. Dio todo en la cancha. Y bueno, a veces pasa, juegan a un error. Igual el equipo Guaraní es un equipo muy bien armado. Muy bien conformado. Tiene su forma de jugar, la respeta. Y le dio resultado. Recordemos que le ganó de local y de visitante al Corinthians. Le ganó de local a Racing. Y empató a Catra tranquilamente. Tampoco fue, manejó bastante el partido. En el sentido, si bien no manejó la pelota, manejó bastante el partido. Es un muy buen equipo de Guaraní. Veremos qué pasa ahora. Le toca a River Play. Veremos cómo se le da. Pero fue un lindo partido de fútbol. Y Racing con 10. También dio, creo que jugó mejor. Fue con 10 y con 11. Racing porque se desdoblaron de una manera enorme. Tanto Videla, este chico, Brian Fernández que entró, Bob Oril, Cabral, Grimmie. La verdad que se entregaron todo. Y como dijimos, perdieron dignamente en la cancha. Así da gusto. No da gusto, pero bueno. Por lo menos perdés y la gente te aplaude porque diste todo. Así que a la derecha te suscribís al canal. Abajo tenés para visitarnos en la web. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chau.